¡Suscríbete al canal! Hola. ¿Esto funciona? ¿Doctor Michaels? ¿Cómo es posible? Tomé prestada una de las radios de Sable. Escucha. Los centros de tránsito son los puntos de liberación más probables para el aliento del diablo. Aeropuertos, terminales, estaciones... Se extenderá como fuego. ¿Por qué Oscorp desarrolló un arma biológica en la ciudad? ¿No deberían hacerlo en el Ártico? El aliento del diablo es personal para Norman. Ha sido su obsesión durante décadas. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero a él no le importa. Si la ciudad se entera, puede despedirse de la reelección. Olvida la reelección. Sería juzgado en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me dices esto? ¿No eres igual de culpable que Norman? Sí. Totalmente. Pero las acciones de Lee fueron una llamada de atención. Ignoramos los riesgos del proyecto demasiado tiempo. Confío en ti, Spider-Man. Eres el único que intenta hacer lo correcto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. ¡Atención, agentes en Roseville! Aquí control. ¿Cuál es su estado? ¡Rayos! El aliento del diablo no está. Debería advertirla, MJ. Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. ¿Qué estás haciendo, MJ? Standish dijo que los demons buscan algo en la terminal. Pero, ¿qué podrían querer de aquí? Debería llamar a Peter para decirle lo que estoy haciendo. En realidad, olvida eso. Probablemente me diría que fuera a casa y le encadenara mi laptop. Solo echaré un vistazo y luego le diré lo que encuentre. Hace unos años, el camuflaje óptico era cosa de las películas de ciencia ficción. Pero con las magnicias de resonancia magnética de Oscorp, los campos invisibles son una realidad. No es que vaya a mostrar algo. Por su cuenta, y compruebe la manera en que Oscorp crea un mejor mundo para usted, día tras día. Increíble. ¿Cómo me veo? ¡Genial! El dispositivo de dispersión de microbios Gaia libera partículas especialmente formuladas a la atmósfera para dejar nuestros ríos y océanos más limpios que antes de la aparición de la humanidad en la Tierra. ¿Señor Lee? Esto será más fácil para todos, si mantenemos la calma y haces lo que te diga. ¡Policía! ¡Por aquí! ¡No! ¡Anguac! ¡No! ¿Oficina del alcalde? Quiero hablar con el alcalde Osborne. ¿Quién llama? El hombre que él busca. ¿Qué quiere? Lo quiero en la terminal Gran Central en 30 minutos, a solas. ¿O habrá más sangre en sus manos? M.J., voy en camino. ¿Estás herida? No, estoy bien. Apresúrate. Voy tan rápido como puedo. ¿Qué haces en la terminal? Luego te explico. Escucha, Lee pretende liberar el aliento del diablo. ¡Tienes que salir de ahí! Pero no lo hará hasta que Norman Osborne llegue aquí. ¡Espera! ¡Este debió ser el plan de Lee desde un inicio! ¡Inculpar a Norman de obligarlo a liberar el aliento del diablo! Tiene algo de sentido, de un modo retorcido y psicótico. Bien, ya llegué. Voy entrando a la terminal. ¿Me tengo que cuidar de algo? ¿Por qué no solo todo? Parece que envió drones a patrullar. Debe estar listo para recibirte. Descuida, estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? ¡Cálmense todos! Esquina suroeste. Voy para allá. Si me acerco más, los drones me detectarán. ¿Ves lo mismo que yo? Esa tablet controla los drones. ¿Quieres poder tomarla? Sí, si los distraes. Mientras evitas que te disparen. Estoy listo. Dime cuándo. Bien. Estoy lista. Allá va. ¡Mishan Suawa! Muy bien. Andando. No me llevarán sin pelear. No me llevarán sin pelear. ¿De qué es lo que os pones? Esperen. ¿De qué es lo que hace? ¡Nos vamos a calmer! ¡Ting! ¡No me llevarán a ti! Soy periodista. Tengo una línea directa con el alcalde Osborne. ¿Puedo asegurarme de que llegue a tiempo? ¿Cómo? Primero, déjalo ir. Iy先生, 这记者说他知道 怎么找到奥斯奔. 遵命. 把他带到这边来, 跟其他人分开, Iy先生马上就到. Rápido. 来吧. Aquí vienen, salte a la baranda. Que no me vean. Drones, ¡cúbrete! ¿Aún tienes esa tablet? Sí. Hay que hacerlo rápido. Bien, me encargaré. Vamos, vamos. Falta muy poco. Lo hice. Buen trabajo, ahora hay que sacarte de aquí. ¿Y el aliento del diablo? Regresaré por él. No, somos compañeros, ¿cierto? Discutamos después. Esas personas morirán si no las ayudamos. Tú también, no dejaré que pase. No, yo me metí en esto y yo misma me sacaré. ¿Cómo que tú te metiste en esto? Esto no me gusta, hay demasiados. Empecemos a sacarlos entonces, en silencio. Aún están muy cerca. Acaba con él. Intenta separar a ese grupo. Ahora. Hazlo. Acábalo. M.J., ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Creí que podría pasar algo, pero no así. ¿Por qué no me dijiste? Pensé que éramos compañeros. Los compañeros confían entre sí. ¿Qué quieres decir? ¿Confío en ti? Sí, cuando estoy en casa frente a la laptop. Ah, por favor. ¿Podemos volver a lo de salvar la ciudad? Hazlo. Acaba con él. Ya sea un simple corte con papel o una herida de bala, la nanotecnología patentada de Oscorp es capaz de incrementar hasta mil veces la velocidad de curación corporal. No solo olvidamos su dinero, también su vida en bala. Acábalo. Acábalo. Hazlo. ¡Suscríbete! ¡Hazlo ahora! ¡Distráelos! Me encargaré del aliento del diablo. ¿Sabes lo que haces? No, pero eso jamás me ha detenido. Dime, ¿qué puedes ver? Veo 4K. Pues, parece que el azul conecta con la batería, el amarillo con un ventilador, y el rojo tiene un signo de exclamación. Bien, primero hay que desconectar los cables de la batería. Sigue los cables al otro extremo y desconectalos. Bien, desconecta los cables de la batería. Bien, desconecté el primero. ¡Ahora el segundo! ¿Qué? ¡El reloj cambió a 30 segundos! ¡Es un circuito en serie! ¿Qué viene después? ¿El ventilador? Sí, luego el último cable, pero apresúrate. Bien, ahora el rojo. ¡Lo logré! ¡Lo hiciste! Sí, ahora hay que sacar de aquí a esta gente. Me vendría bien un poco de ayuda de Spidey. ¿Listo? ¡Claro! ¡Despejaré el camino! Intente no hacer ruido. ¡Lo haré! No, no, no! Debo ser cuidadoso a los rehenes after heridos. ¿Por qué Lee se empeña tanto en aterrorizar a Nueva York? ¿Por qué Lee se empeña tanto en aterrorizar a Nueva York? Bien hecho. Oye, Peter. ¿Sí? Cuando termines, necesitamos hablar. Sí, deberíamos. Pero primero, ve por Lee y acaba con él. No le recomendaría a nadie hacer enfadar a Nueva York. Me pregunto si ese es el caso ahora. No le recomendaría a Nueva York. 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 ¡Cheap! Bien, chicos, hora de preguntar ¿Sabían que Grand Central tiene el sótano más grande de toda Nueva York? ¡Qué loco, ¿no? ¡Hasta medio puente de Brooklyn podría caber! ¡Ah, a favor! ¡Ya no los hacen como antes! ¡Así eran los viejos tiempos en Nueva York! ¡En fin! ¡Podría hablar de cultura todo el día! ¡Pero tengo que evitar que el loco de su jefe destruya la ciudad! ¡Hora de acabar con esto! ¡Bien! El plan de Lee es usar el tren No puedo dejar que escape La plataforma está abierta Ahí debe estar Lee El tren se mueve Lee, escapa Al fin Siento llegar tarde Pero así soy yo ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda. Será mejor mantener mi distancia. No funcionó. Mejor espero. Rápido, antes de que se recupere. Creo que se está cansando. Está herido. Debo esperar un poco. Es mi oportunidad. ¡Hora de acercarme y acabar con esto! ¡Enfermaste! Déjame ayudarte, Martin. No. ¡Es mi momento. ¡Esc нравarme! ¡Esc悱! ¡Escac sapé! ¡No! ¡Esc...! ¡Escacando! ¡Escacando! ¡Cambio! No, quiero asumarte. Nada puede hacerme daño. Ya no. Sin frenos, sin problema. Eso funcionó la última vez. Yuri, ¿siguen construyendo en la 42 y 1? Sí, la calle estará cerrada otro mes. Próxima parada, la prisión. Sí, la calle estará cerrada otro mes. Lleven eso directo al laboratorio. ¡Andando! Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. Oye, soy yo. Avísame cuando quieras hablar. ¿Los mensajes no son hablar? No, 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 no. ¡Esa clase de C terminó! Dí que no, dí que no. ¡Ja! Muy bien, muy bien. Y no tan bien. ¿Qué hay que pensar? Ah, ¿tú crees? Genial.